Contexto Político El licenciado Luis Fernando Salazar Gulfoc, abogado y analista político, en este contexto político, Luis Fernando, qué gusto saludarte, te escuchamos. Muy buenos días a todos en en cabina y muy buenos días al auditorio en general. La suspensión decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la aplicación de la reciente ley federal de remuneraciones de los servidores públicos es un ejemplo más que muestra la polarización que es el signo de los tiempos políticos que vivimos en México. La ley se basa en el artículo ciento veintisiete de la constitución de la república que determina que ningún servidor público podrá recibir un sueldo mayor que el que corresponde al presidente, lo que afecta entre otros funcionarios a los ministros de la Suprema Corte que según se dice perciben un salario de seiscientos mil pesos al mes. La ley fue impugnada por legisladores de oposición mediante una controversia constitucional que corresponde juzgar a la misma Corte Suprema, lo que de por sí pone al máximo tribunal del país en la delicada situación de ser juez y parte. El conflicto político planteado es grave porque la Suprema Corte es el único contrapeso institucional al actual presidente de la república que acusa una marcada tendencia más que autoritaria autocrática. La lucha por la división de poderes en México ha sido difícil y de muy pocos resultados. La reforma del presidente Ernesto Zedillo, pese a las críticas, la realidad es que modernizó la función judicial tanto en beneficio directo de los mexicanos como en relación a las exigencias del contexto mundial en cuanto al respeto de los derechos humanos, lo que fortaleció a dicho poder en independencia, eficiencia, y calidad. Si el fortalecimiento económico del sistema judicial ha sido, ha servido de oportunidad a la corrupción, lo que procede es eliminar los abusos, ponerles freno, pero de ninguna manera debilitar el ejercicio de la función, y por eso es improcedente utilizar como pretexto el dispendio que pueda existir para vulnerar la autonomía del poder judicial. El aspecto jurídico del problema también es delicado porque el artículo noventa y cuatro de la propia constitución dispone que los salarios de los jueces no podrán ser reducidos, lo que en la especie nos pone en la tesitura obligada de violar una u otra de las normas constitucionales citadas. Este tipo de contradicciones en el orden jurídico suelen ser causa de la desconfianza del ciudadano en el sistema del estado de derecho y por eso es preciso entender su razón de ser. En la especie, el origen histórico de ambas disposiciones constitucionales está justificado porque el tope salarial modera la asignación de sueldos excesivos y la prohibición de reducir la de lo que ganan los jueces se estableció con el objeto de asegurar la independencia del poder judicial que entre otras funciones tiene la de obligar a las autoridades administrativas y legislativas a obedecer a la constitución. Hace dos mil trescientos años, el filósofo Aristóteles resolvió esta tensión y todas las que plantea la vigencia del orden jurídico en forma de contradicción en la realidad social que es objeto de regulación, sugiriendo operar la aplicación de la ley general y abstracta al caso concreto mediante el uso de un criterio correctivo de la justicia denominado equidad que opera como en la industria metalúrgica cuando se funde el metal para moldarlo a una superficie determinada. El principio de igualdad de los hombres frente al orden jurídico obliga a elaborar normas de conducta de aplicación general para todos, sin embargo, si bien todos los hombres somos iguales, no enfrentamos las mismas circunstancias y no siempre se regulan las mismas circunstancias y en consecuencia el principio de justicia que lo anterior implica obliga a reconocer en cada caso concreto esas diferencias. Por otra parte, es evidente que en todos los casos la fijación de un salario para un puesto determinado en relación al trabajo que fuere es relativa y de una política salarial adecuada, además de la justicia para el operario manual o intelectual de ese trabajo, dependerá la calidad de los resultados. En un país en que el avance del orden jurídico conduce con frecuencia a perfeccionar la forma de burlar las leyes y a eludir su aplicación, tengamos a la mano la equidad como principio que conduce al justo medio y se aparta de los extremos. En estos tiempos, con mayor razón, en el que el abuso generalizado en todos los órdenes nos ha conducido a la polarización y a un radicalismo que lejos de curar los males que padecemos, nos puede llevar a la destrucción, Marcela. Sí, escuchándote y bueno, leyéndote con atención, Luis Fernando, me parece que este es un tema que no podemos banalizarlo, ni trivializarlo, ni pensar tampoco que porque bajan los sueldos, entonces estás ya en esa justa medianía, porque la medianía no nada más tiene que ser a través de los sueldos, sino tiene que ser también a través de los conflictos de interés que muchas de las veces pues dejan pingües dividendos a quienes están metidos en en negociaciones particulares o en información privilegiada que luego permite hacer también negocios más importantes. Sí, lo que pasa es que sí hemos visto por lo menos en de Cedillo a la fecha una transformación para bien en el poder judicial federal en lo general y subrayo esta situación porque efectivamente si hacemos una comparación entre entre los juzgados federales y y los que existen por ejemplo en el estado de Coahuila, yo les puedo decir que lo lo que hay de de poder judicial en el estado de Coahuila es algo que que realmente no existe, es decir, es el limbo, es el limbo que en en al que van las las personas en busca de justicia y y no se les atiende, pero tienen que permanecer ahí a veces por por razones de formales de procedimiento y es hasta la instancia federal cuando se corrigen todas las anomalías que se cometen en 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 los niveles bajos de la de de la administración de justicia. Sí ha habido una enorme mejoría en cuanto a preparación, en cuanto a a a a capacitación que cuesta, todo eso obviamente cuesta y y precisamente el fortalecimiento que se hizo de orden presupuestal en el poder judicial ha sido para eso y ha rendido buenos frutos. Ahora también hay que distinguir entre los las vacas sagradas que integran la suprema corte de justicia de la nación que muchas veces son designados ahí por razones de tipo político con el cúmulo con el con con la 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 estructura del poder judicial me estoy refiriendo a jueces de distrito, me estoy refiriendo a a magistrados de de tribunales, colegiados, de circuito, etcétera, etcétera, que hacen una verdadera entrega de sus vidas porque muchos de ellos no tienen ni círculo de amistades ni ni y no atienden a su círculo familiar como es debido porque porque están entregados a la función jurisdiccional. Ahora, no 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 dejo de reconocer que también hay manzanas podridas en las que precisamente se involucran algunos funcionarios, algunos malos jueces, algunos malos magistrados en negocios que son que son inconfesables y todo eso se tiene que perseguir. Exacto. Pero el el también hay que es decir, pero precisamente es lo que hay que hacer la búsqueda del justo medio para para que las personas estén bien pagadas. No quiero decir tampoco que que la moralidad dependa de que tenga una persona un buen ingreso, tampoco, pero pero sí hay que reconocer que esa función específica de de administrar justicia no la puede ejercer cualquiera. Claro. Eso es muy importante reconocerlo, se necesita de una gran preparación y de un gran sacrificio. Muy bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por tus comentarios y y por el tema que nos has compartido la mañana de hoy. Gracias.